Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Nissan Es compatible me parece con el Sur 1 y con el Sur 2 Y con algunas de las camionetas de estas pick-up de Nissan Vamos a apagar el equipo, a ver si... No, ya no se alcanza a apreciar ni número de serie ni número de modelo Pero probablemente ustedes lo hayan visto en su coche Vamos a encender otra vez aquí el eliminador del banco Ahí está encendido el equipo Aquí lo apagamos Ahí está prendido Ok, vamos a buscar una estación de AM, vamos a probarlo Hasta mañana Sigue la cosa Equilibrio Todos iguales ante la ley Hablamos de... Gonzalo No presiden los detalles Regresar a la competencia internacional con dos medallas Platan sincronizados con Gabriela Bunges y Bronx individual Desde la plataforma Ahí está el radio, solamente radio AM y FM Con me parece que 12 memorias programables Hace poquito subimos uno con la iluminación en color naranja Este la trae en color verde Toda la iluminación en color verde funcionando Si tienen cualquier duda acerca de este equipo Cómo se conecta Nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en la página de Facebook O en los videos de YouTube Les agradecemos mucho su visita Si nos pueden regalar un like Compartir el video con alguien que tenga uno de estos equipos O que necesite uno de estos equipos Se los vamos a agradecer mucho Hasta luego